Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. ¿Y cómo explicarte desde el encierro cuánto miedo da salir a ese mar de dudas? Ya no hay más que ser, sos tu propia ayuda, ahora andai vivir, que siempre amé tu locura. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estamos? En el infierno, Eva. ¿Por qué estamos durmiendo en el piso? Porque mamá está durmiendo en tu cama, Eva. ¡Quiero dormir! No, no se duermen, vamos a levantarnos. ¡Eva! ¡Eva! ¡Hola, Coqui! Pomponcito, ¿dormiste bien? Mi Coqui, mirá qué festín nos vamos a dar, Coqui. Dale, come. ¡Ay, mirá! No, atorate, Coqui, eh. Atorate bien. Para mí tenemos que llamar al doctor. No. El doctor acaba de parir y al doctor no lo podemos molestar. Ahora, hagamos una cosa. Vamos solas y la sacamos a tu vieja con el timbre. Tocamos el timbre hasta que se queda sorda. ¡Fuera de acá, eh! ¡Se me van! ¡De acá no me sacan ni muerta, eh! ¡Fuera, vamos! ¡Váyanse! ¡Rájenlo rápido! Perdón, señora. Yo estoy buscando a Simona. Ella vive aquí. No, ya no vive más. Búsquela en otra parte. Eh, ¿usted no me podría indicar dónde la puedo encontrar? Eh, soy la madre. Es la madre, Coqui. ¿Qué hago? ¿Le abro o no le abro? Me hizo el flequillo. Hola. Encantada. Eh, yo soy Regina Telia. Eh, entiendo que vos conocés a Simona. Esta es su casa. Uh-huh. Su hija no es como la mía. Yo me llevo bien con la Simona. Qué bien. Eh, vos sos, eh... Olga. Olga, claro. Claro, claro. Eh, y vos sos la madre de... Eh, la... A ver, espera. La chica de las cruces. Eva. No, no. Eh, Diana. Juana. Juana. Claro. Y ese es tu gatito. Ay, qué... Qué divino. Mirá. Saludá. Ay, qué divino es. Qué raza es. Ay, Michi, Michi. Saludá. Hola, hola, hola. Ay, qué parece de juguete. Quiere, 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 quiere. Mami. ¿Cómo va? ¿Cómo anda, gorda? Sí. ¿Y... ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero... ¿Pero qué? ¿Se murió? ¿Se murió? Simona está irreconocible. Desde que salió. Muy violenta conmigo. Muy violenta. Es una buena chica. Es excelente. Pero bueno, vos sabés lo que nos pasa a las madres... Bueno, hablo en voz baja, pero estamos solas acá, ¿no? Cuando tenemos una hija en un lugar así, sobre todo, como en el caso de Simona, que no tendría por qué estar... Ah, no. En cambio, la mía, Juana, está re loca. No tendría que haber salido al loquero. Ah, mirá. Ahora está obsesionada conmigo. No me digas. Sí. Me quise sacar la casa, pero tomá, tomá de acá. No. Yo no firmo nada. Claro. Porque en la casa está mi nombre. Ah, claro. Claro. Olguita, qué lástima que no nos conocimos antes, ¿no? Me encanta tu estilo, realmente. Y a mí el tuyo. Ah, mirá. ¿Y cómo es que vas a vivir acá? No. A mí me trajo de prepo el bufarrita ese. ¿Cómo es? Uribe Larría. Bueno, ese. Pero yo las cagué. En cuanto se fueron, llamé a un cerrajero. Cambié la cerradura y no pueden entrar. ¿Y qué? ¿Las dejaste dormir afuera? Sí. ¿Qué está mal? Porque si no le gusta, se va, ¿eh? No, está perfecto, Olguita. Es fantástico. No te va a atender, Simona. Solo que está mirando por la mirilla o por la cerradura. Fíjate. No le abrazas a nadie. No. ¡Olguita! Olguita, soy Simona. Me falta pintarte el otro pie. Abrime. Dale, ¿qué pasó? Si éramos amigas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? No le podés morder la mano al que te da de comer, Olga. Eh, a ustedes dos. Ahora yo soy la dueña de esto. Y dígale a Juana que esto lo hago porque me quiso robar mi casa. ¿Pero qué decís, pavadas? Yo no quiero tu casa. Yo te voy a ayudar porque no podés vivir sola. Por eso. Y no comas las cosas dulces. No te comas dulces de leche. No comas las cosas dulces. ¡Que no se come dulce de leche! Ah, sí que estás ahí, Mosquita Muerta, ¿eh? Bueno, entendí lo bien clarito. Yo me quedo con mi casa y con esta tuya. Y eso te pasa por egoísta. Olga. Olga, si nos abrís la puerta, el control remoto es tuyo y la tele también. ¡Para, para, para! ¡No, no! Ni el control remoto ni la tele. ¡Para, para, para! Lo que es propiedad privada es que vos sos una persona mayor que estás enferma que no te pueden sacar de acá. ¡No! A Roque hay que llamar. ¡No, no! ¡A Roque! Escuchame la cosa. Yo no estoy bien con Roque. Así que... ¿Qué importa que vos no estés bien con Roque? ¡Lo necesitamos! ¡Es la única persona que nos puede ayudar ahora! ¡Shh! ¡Para, ya vengo! ¡Ya vengo! ¡No! 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 Yo me quedo aquí. Esta casa es mía porque es propiedad privada mía. Además, yo tengo ahora una amiga con quien charlar. ¿Con quién estás, Olga? Con Coqueta. ¿Con quién voy a estar? ¡Coqueta las pelotas, vieja chota! ¡Abrí la puerta o te quemo la casa! Vení, vení. Pasá, pasá, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tanto no? Qué vergüenza. Roque, ay, qué suerte que te encuentro. ¿Qué pasó? ¿Qué es este frío? La época, debe ser. No. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? Mi papá que está grave. No tengas miedo. No tengas miedo. La muerte es algo que no conocemos. Hay otra vida. Más. Donde todo es luz, amor, paz. Pero todavía está vivo. En cuanto se muera, será así, supongo. ¿Necesitas algo? Sí, por... No. Sí. No. Tomates. Elégítelos. Yo voy a cerrar allá. Ya sé. Cuando venga el delivery, la agarramos y la atacamos. Mi mamá es muy vive. Es capaz de bajar una canasta por la ventana. Yo soy más viva que el hambre. Vas a ver que tu hija la agarra y la freno. Es hija de puta. Bueno. ¿Qué hacen ahí? Doctor. Le dije a Eva que no lo moleste hoy. No. Eva no me molestó. Vine para verlas y para saber cómo estaba tu mamá. Bueno. ¿Qué pasa? No. Dejó afuera. ¿Quién? Mi mamá. Nos dejó como encerradas, pero de este lado. No nos deja entrar. No. Eso ocupa. Está vieja. Está loca. No sabe lo que es. Ya hace un rato que estamos acá y... No sé si... No hay con qué darle. No hay con qué darle. Pero se le... Pero puede meter una patada. Simona, tranquilizate, por favor. Doctor, ¿sabe cómo está poniendo? Bueno, pero tranquilizate. Hablando de la gente se tiene que entender. ¿Hablando de qué? ¡Bufarreta! ¿Me dijo bufarreta? Se lo dice a todo el mundo. No es nada personal. Olga, habla el doctor Martín Uribe Larrea. ¿Sería beneficioso para todos que abra la puerta y hablemos? Por fin llegó. Le gaste a todo. Sí. A todo. Vamos. Vení, Coqui. Vení. Te necesito fuerza. Vení. Vení conmigo. Vení. Vení conmigo. Ajá. Llegó, ¿no? Qué buena hora para venir. Como atiende a los pacientes. Pero yo en realidad nunca creí que usted pudiera hacer nada con las chicas. ¡Bufarreta! No estamos acá para hablar de mí. Olga, sino para hablar de usted que acaba de ocupar un lugar que no es suyo. Hablemos, por favor. Mis pacientes no pueden estar afuera de la casa. No pueden estar afuera de la casa. ¿Entiende eso? ¡Oh, no! Mire, búsquese otra cueva para hacer su experimento. ¿Y en la clínica saben lo que hizo? Porque en cuanto se enteren, el que se va a quedar afuera es usted. No quiero venir a desalojarla con la orden de un juez. Olga. Dicele que no te pueden desalojar porque sos una persona mayor que estás enferma, que eso va contra la ley, hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡No me vas a sacar ni muerta de aquí! Por favor, hablemos como gente adulta. Olga, bueno, Simona, no tiene sentido arreglar esto como lo voy a tener que hacer. Por la fuerza, no tiene sentido. La fuerza, la fuerza, la fuerza. ¿Qué fuerza, Blas? La fuerza la tengo yo. Sí, soy la veña de todo. ¿Vos qué vas a hacer, eh? ¿Vas a soplar como el lobo feroz? Doctor, me ponen nervioso. Simona, bueno, está bien. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Olga, no quiero recurrir a la fuerza. Me está obligando. La policía pide informes. Hacen pericias. Por favor, le estoy pidiendo... ¿Qué digo yo si me piden un consejo como psiquiatra? Le voy a tener que decir la verdad. Olga. Me quiere internar. Este es un viejo de puta incapaz de cualquier cosa. ¿Y qué hago? ¿Lo puteo de nuevo? Sí. Estás hablando sola. Está loca. Doctor. Qué suerte que vino. Eva. ¿Y Roque? ¿Qué compraste? Te tengo que decir algo, Juana. Tomate bien. Ven, tráeme los tomates que le voy a meter un tomatazo a la vieja. No, 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 calmate. Por favor. Simona, no es cuestión de tirar tomatazos a nadie ni que venga Roque. ¿Qué es esto? Déjeme seguir dialogando con Olga, por favor. Conmigo. Si quiere hablar, va a tener que hacerlo conmigo. Se le fue todo de las manos, ¿eh, doctor? ¿Qué hacías vos acá? No, no, Simona. Simona, tranquila. Ahora entiendo todo. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué entendés? ¿Desalmada? No, Regina, Olga, estoy seguro que ustedes tampoco quieren esto. Están reaccionando como pueden a la situación que están viviendo. Por favor, déjennos entrar y discutamos lo que haga falta. ¿Está bien? Nosotros queremos hablar, queremos que nos escuchen, sobre todo Simona. Lo que me escuches una vez. Simona, por favor. Simona, comportate. Te voy a querer después. Pero comportate un poco, por favor. ¿Qué, me vas a amenazar de nuevo con una botella en el cuello? Sí, sépanlo. No, Regina. Sí, sépanlo. Ella me amenazó. A mí, yo soy la madre. Regina, por favor. ¿Entienden? Soy la madre. Están locas. Están locas. Regina. No tendrías que estar. Yo volvería a ser. ¿Cómo no te voy a amenazar si toda la vida me enfermaste? Simona, Simona. Hay gente. Me enfermaste. Por favor. Doctor, escúcheme. Yo creo que realmente están totalmente locas que tienen que volver al loquero. Fue un error sacarla. Está bien. Déjeme eso a mí. Regina, está jugando sucio. Está metiendo a la gente y no tiene nada que ver con esto. Mala. Esperá un poquito. Esperá un poquito, por favor. Ellas ya están catalogadas como insanas. Si siguen con esa actitud, la gente va a pensar lo mismo de ustedes. Resolvamos esto como corresponde. ¿Está claro? De puertas para adentro. Diciéndose lo que sienten frente a frente, pero adentro. Puertas adentro. ¿Puede ser? Está bien. Pero agárrense fuerte, ¿eh? Prepárense. Adelante. Bueno. Simona. 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 Tranquila. Tranquila. Vamos, Eva. Doctor. Yo prefiero irme. Eva, esta es tu casa, así que te podés quedar si querés. Sí, es mi casa, pero son las mamás de las chicas. Después vengo. Bueno. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos, es tan frágil depender de todo. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. Se sientan, por favor. De haber querido armar esta reunión, todas se habrían negado. Sin embargo, estamos acá. Que la charla sirva para algo. Olga, con su actitud está provocando graves problemas. Usted está tomando posesión de una casa que no es suya, es de Juana y de sus compañeras. Yo quiero que le quede claro esto, esta no es su casa. ¿Está claro esto? Bueno, sí. Pero ellas me trataron peor que a un perro. ¿Quién te trató mal? Si yo te pinté las uñas, fui tu amiga, charlé con vos todo el tiempo. Qué mentirosa. ¿Mentirosa? Qué mentirosa. Y las palabras, las palabras lastiman el corazón. Sí, las tuyas. ¿Sabés lo que pasa? Que esta me quiere robar la casa. La casa que me dejó mi marido, para mí. Todo un plan tiene para eso. Su casa es suya, nadie se la va a robar. Usted tuvo un accidente y Juana se hizo cargo. ¿Lo recuerda o no? Señora, la tratamos muy bien. No venga acá a joder. Las pelotas encima nos dejan la puerta cerrada. ¿Vos qué haces acá? ¿A qué viniste? Yo vine a verte, vine a hablar con vos. ¿Está mal? Y aquí me encontré con esta señora tan encantadora, Olga, y tan frágil que necesitaba compañía y me quedé. Bueno, si no me hubiera quedado, ¿quién les habría abierto la puerta además, no? Olga hubiera terminado abriendo igual, Regina. Además usted, doctor, las dejó a las chicas toda una noche en la calle. ¿Qué? Eso es una responsabilidad. ¿De quién es esa responsabilidad? Voy a escribir una carta a la clínica quejándome por su falta de responsabilidad. Como médico. Conmigo metete. Con Martín no. ¿Cómo las tiene tan fanatizadas? No, no estamos fanatizadas. ¿Ah, no? No. No. Estamos trabajando acá, señora. A mí me cuesta mucho tener la vida que tengo ahora. A todas nos cuesta mucho. A mí me cuesta. Y desde que salí de la clínica que te estoy buscando y vos nada, ahora, ahora te querés meter en mi vida para joderme. Si querés esa gata solamente. Esa gata de mierda llena de pelos que ensucia todo. Callate. Callate que te la agarrás con esta pobre coqueta. ¿Pero qué es esto? ¿Me quiere decir qué mierda es esto? ¿Eh? Es una pajería que solamente le sirve a ustedes. Yo no entiendo nada. ¿Sí? Hablan todo difícil. Ah, yo me voy a la mierda. ¿Cómo te vas a ningún lado? ¿Ahora qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? Yo soy violeta. Sí, soy violeta. Siempre fuiste a mí. No me toquen. ¡Basta, basta! Por favor, no terminan. Por favor, las cuatro, basta. Perdón, doctor. Por favor, siéntense de nuevo. Perdón, doctor. Perdón, doctor. ¿Se dan cuenta cómo se están tratando el grado de acusaciones que se hacen? Golpes, insultos, amenazas. Para mí es prioritario que ellas entiendan la relación que tienen con sus madres, pero no solamente por ellas, ¿está claro? Regina, usted vive diciendo que quiere lo mejor para su hija, sin embargo, la manera en que usted trata a Simona a ella no le hace bien, definitivamente no le hace bien. Y usted pone el problema en mí, en su marido o en la misma Simona. ¿Por qué no se detiene a pensar un instante, aunque sea un instante, qué es lo que usted está haciendo mal? Olga, parece odiar a Juana, pero desde que ella salió de la clínica la relación entre ustedes va mejorando. Lentamente, pero va mejorando. Que usted le tome la casa, está hablando de que quiere recuperar algo de ello. Esto es obvio. Yo estoy seguro que ustedes quieren encontrarse y volver a confiar, pero este no es el modo. Me consta que ellas lo están intentando, con un gran esfuerzo. Hagan algo ustedes también. Olga, yo... No. No lo digas. Yo te llevo, vení. Vámonos. Vámonos de acá. Pero yo no puedo salir a la calle porque me da miedo. Yo te acompaño, ¿no? No tengas miedo. Yo te cuido. ¿No tenés un tapadito o algo? No, no, no. Me tapo así, vamos. Agarrame. Vamos. Vamos, vamos. Porque encima sos divina, porque te quedás pensando en cómo está ella. ¿Se da cuenta, doctor, cómo es mi mamá? ¿Cómo utiliza a la pobre Olga? ¿Qué quiere decir? ¿Que mi mamá es una inútil, que se deja utilizar, que no se da cuenta de nada? Sí, es una inútil, es una... Bueno, chicas, chicas, no se alboroten, por favor. Hola. ¿Qué tal? ¿Ya se fueron? Sí. Ay, menos mal, ¿eh? La verdad que con esas madres se van a ganar el cielo ustedes. Y nosotros nos vamos a ir a vivir a los caños, doctor. Porque, ¿ve? ¿Veo que los vecinos escucharon todo? ¿Veo que escucharon todo? Bueno, no saben la cara que tienen ahora. Yo me los crucé afuera, ¿eh? Tienen unos ojos llenos de prejuicio. De prejuicio, llenos de agresividad, llenos de... Nos van a echar a la mierda, doctor. Bueno, Eva, está bien. Sí, ahora ya saben que venimos de un neuropsiquiátrico. Ahora ya, ya está. Sí, no era así como queríamos que se enterasen, pero... ¿Qué va a ser? Bueno, doctor, si nos niegan toda posibilidad de decirle de alguna manera civilizada a la gente... Eh... que estamos los... Discúlpenme un segundito. Hola. Sí, Laurencio, decime. Le tengo una gran noticia, doctor. Me acabo de mudar. Eh... me alegro, pero estoy ocupado ahora. Así que no te voy a poder atender. Ah, ah... bueno. Estábamos en que el vínculo con sus padres yo creo que es el tema más conflictivo que la rodea... Porque es una relación muy difícil de mantener, están muy deterioradas, difícil de entender. El punto ahora es... A ver, un segundito. Segundito. Hola. Sí, Laurencio, discúlpame, me apresuré. Eh... ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenés algún problema? Sí, no, bueno... Eh... lo que ocurre es que yo quería contarles del edificio en el que estoy, ¿no? La verdad que está muy bueno, pero es un poquito ruidoso. No, no, no va. En sentido es bastante ruidoso, sí, ese es el problema que tiene. Está bien, pero no podemos hablar de eso ahora. Si querés, lo voy a ver mañana incluso, ¿eh? Ah, me encantaría, doctor. Véngase ahora. Te reitero, en estos momentos estoy ocupado, Laurencio. Mañana después de la sesión, ¿puede ser? Bueno, lástima, ¿no? Porque está tan cerca... ¿Qué le pasa? Se está tocando la sien, ¿no? ¿No se siente bien? Perdón, Laurencio. Me he oído. ¿Dónde está? Caliente. No, no, está bien, doctor. Si usted está muy ocupado, yo no lo quiero molestar más, ¿eh? Después hablamos, sí. Después... ¿Qué tiene, doctor? Nada, Julio. Nada. Vení. Vení, vení. No podés esperar, ¿eh? No, escuchame. Vengo de la verdulería. ¿Qué pasó? Es que... falleció el papá de Roque. ¿Cómo que falleció el papá de Roque? Sí. Bueno, él todavía no lo sabe. Él cree que está muy grave, pero yo sé que ya murió. ¿Cómo que vos sabés? ¿Y por qué sabés? Bueno, no importa. Sí, Laurencio, ¿qué estás haciendo ahí? Ah, no, no. Es que ahora yo estoy muy ocupado, doctor. Estoy justamente muy, muy ocupado. Yo, en todo caso, después lo llamo. Usted tranquilo. Hola, hola. Señal. Laurencio. Se está yendo. Eh... Discúlpenme. El punto pasa hoy por... ¿Me están escuchando? Sí, doctor. No voy acá paradito. Sí, digo, el tema pasa hoy por ocuparse de lo que sí pueden, que es hablar con los vecinos. Lo que pasa es que no nos van a querer escuchar, doctor. Usted sabe. Usted sabe perfectamente que esta sociedad está llena de prejuicios en cuestiones de salud mental. La gente no sabe de lo que... Tienen unas caras de or... Bueno, Eva, no prejuzguemos nosotros. Denle ustedes a los vecinos la oportunidad que sus madres les acaban de negar. ¿Qué pasa, Olguita? Despacito. ¿Esta es mi casa ya? Sí, sí, es tu casa. ¿Cerró la puerta? Sí, sí. Claro. Ay, mi casa. ¿Viste, Koki? ¡Qué casa fantástica tenés! ¡Estamos en casa de nuevo! ¿Qué nos anugó? ¿Dónde están? ¿Dónde están casinos? ¡Dios! ¡Dios! Hola. Hola, Roque. ¿Qué tal? Bueno, me enteré lo de su papá, por eso vine. Gracias. Amor, dale. ¡Ah! ¡Juana! ¿Cómo estás? Nos conocimos el otro día, ¿te acordás? Sí. Lo que seguís firme en tu look tan moderno. Sí. Pasá por mi negocio, de verdad te digo. Bueno, dale. Bueno, metele, ¿sí? Voy a cerrar todo. Está bien, no me explique nada. No, que no tengo nada que explicar. Sí, es verdad. No tengo nada que explicar. No, no es que no tengo nada que explicar, porque no, no... Ah, está bien, entendí. Está bien. Escúchenme. Lo que yo le quiero decir es que... Yo sé que las cosas no están bien entre nosotros, pero si vos necesitás que yo te haga un favor, que te cuide la... Yo sé que vos podés contar conmigo. Ya lo sé, ya lo sé. ¿Eh? Necesitas que te cuide la verdulería para que no se pudra la mercadería. Lo hice mal otra vez, pero a lo mejor lo puedo hacer bien esta vez. Dejá que se pudra todo, para ver si algo cambia. Eva va a rezar por su padre. Y... Llámame, si querés. Dale, mi amor. Dale, pensá en tu mamá. Dale. Dale, andá. Sí. Bebé, me dejás con cuidado, ¿sí? Estoy conmigo. Chao. No, tranquilo, ¿eh? Saludos. Chao. ¿Andás revoloteando a mi chico, vos? Mejor no te la sarques, ¿sí? Está todo bien, Olga. Vos estás acá, déjalas ellas allá y vos acá. Mirá. Lo sé, increíble. Voy a buscar acá una... Hola, gatito. ¿Cómo me la hicieron, la guacha? Mirá. Mirá qué mugrientas que son, ¿eh? Les encanta vivir en la mugre. Me dejaron todo hecho mierda. Tenía dos. Bueno, tengo uno solo. Mirá, vamos ahora a fumar una cosa muy buena para la salud. Medicina natural. ¿Querés? ¿Qué es eso? Para relajarte, para distenderte. Un porrito. ¿Vas limpiando, Eva? Sí, qué querés. Sí, limpiando. Vino mi mamá. Tu mamá, ¿cómo no va a limpiar? Ahora, si no limpio, ¿por qué no limpio? Si limpio, ¿por qué limpio? ¿Cómo es? Bueno. Sí, la verdad, no te pongas... Che. ¿Y esto? ¿Qué es eso? Ay. Es psicológico. Es bueno para la ansiedad, para la salud, para distenderte, para... Vení, dale. ¿Querés probar? Nunca. Nunca. Ay, Olga, tenés que ser un poco más moderna. ¿Qué es? Ay, no te hagas la boluda, Juana. Yo le veía cara de drogona a tu mamá, ¿eh? ¿Qué droga? No, es de mi mamá. Mi mamá siempre fumó. Te va a ser bien, dale. Animate. Mirá, él quiere... No, no, no quiere ella. Bueno, lo prendo yo. Te va a ser bien, haceme caso, dale. Bueno, lo tiramos. No, 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 no. No, ¿qué, qué, qué? ¿Vos fumás ahora? No, no fumo, pero el cannabis es sagrado. Es sagrado. ¿Qué? Para algunas culturas, el cannabis es sagrado. Les permite un acercamiento a Dios, la marihuana. Juana, dame, lo, dame, lo, dame. Pero, ¿qué te...? Lo rompo si me sigues perdiendo. No, 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 no. Vamos a tomar una pitada, no. No, no, no. No, 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 no. En ese sentido, mi mamá se equivocó en muchas cosas, pero en este sentido, no se equivocó. Drogas no, ¿eh? Ahora, si ustedes quieren fumar, bueno, fúmenlo. Pero yo soy igual a mi mamá, en eso. Aspirá y conteré un poquito el humo en la boca. Eso. No mire, Coqui. Dale. Nadie te ve. Te va a ser viento. Coqui, Coqui. Me endrogué. Nunca fue fácil, pero creo en tus ojos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y es así, fumás un poco vos, un poco yo, y el resto es para los dioses. ¿Lo tiraste por el loro? Bueno, ¿se dieron el gusto ya? Bueno, listo. Ahora tenemos que pensar lo que dijo Martín. Tenemos que ver cómo hacemos para... Tenemos que ver cómo hacemos para... Para volver a ganarnos a los vecinos. El hijo de puta tenía una doble vida. Tenía otra mujer. Tenía dos chiquitos, así, chiquitos. Me engañaba. ¿Qué? ¿Tenía que era él chiquito? No. No, él no era chiquito. Pero bueno, me tuve que separar. Lo que pasa es que sigo, no sé por qué, pero... Sigo enamorada de él, ¿sabés? ¿Sí? Mis amigas me dicen que estoy loca, pero... Sigo enamorada. Qué locura, ¿no? Sí. Pero vos, por lo menos... Estás enamorada de... De alguien vivo. Yo sigo enamorada de un muerto. Ay, eso es peor. Soy enamorada. Qué lástima, ¿no? Porque yo creo que el amor es para toda la vida. Pobre sí. Y realmente... No tiene arreglo, porque si él ya está con otra. Ya tiene otra familia. No. No tiene arreglo. No. Tengo un novio, ¿eh? Tengo... ¿Cómo? ¿Tenés un novio? Sí, tengo un novio. Tengo un novio que... No me fascina, pero... Por lo menos... ¿Ves cómo te pegó? Te pegó. Te pegó, te pegó, te pegó. Está bueno. No, yo... Mirá. No es el amor, pero es una compañía. Él me lleva al cine. Vamos a comer pizza. Yo... ¿No querés que le diga que te presente a alguien? A mí... Y salimos los cuatro. Pero yo no tengo ropa, no tengo nada de ropa. Te compraste. Llevo al shopping y te compro ropa, dale. No vas a andar así con esa bata. Dale. Te arreglás el pelo. Te llevo a la pelota. Sí, vamos al shopping. Vamos al shopping y compremos, compremos todo, ¿eh? Claro. Sí, claro. No, pero yo... Pero yo no puedo salir. Venga para acá. ¿Cómo que no podés salir? ¿Eh? No. Aquí, te llevo al shopping y listo. Te compras ropita. No, pero no puedo salir porque yo tengo... ¿Cómo se llama? Panic attack. ¿Pensaron algo? ¿Eh? ¿Pensaron algo para hacer con los vecinos? Ah, yo sí pensé. Eh... Ay, me olvidé. Empiezas a pensar una cosa. Son dos estúpidas. Son dos estúpidas. Son dos estúpidas. Me voy a acordar, me voy a acordar, me voy a acordar. Eh, ah... No, pará, sí, ya sé que... ¿Cómo está? Pará, no me interrumpan, no me interrumpan, no me interrumpan. Una cena. Una cena, digo yo. Una cena. Pará. Pará, no me mire. ¿Podés terminar la idea? Sí, una cena para los vecinos, una cena como Jesús, una cena de reconciliación, de amor, de comunión. Eva, Eva, Eva. Sí, como están ustedes dos, va a ser la última cena, ¿viste? Dale, y hacemos, ¿sabes qué? Pará, pará, pará. Pará. Y hacemos... Mirá, escuchá. Esto te va a gustar. Basta, bueno, pasé. Hacemos unas, como veas, unas tarjetas y las invitamos. Y los invitamos uno, 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 cada uno por cada casa. ¿Eh? ¿Les dejamos una? ¿Y quién les reparte las tarjetas? ¿Eh? Yo con ustedes en este estado no voy a repartir las tarjetas, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La queremos invitar a... vamos a... queremos arreglar un poco todo lo malo que hicimos. Entonces, este... queremos hacer una cena en honor a los... en honor a los vecinos. Un banquete. Hoy. Sí, es hoy. Bueno. Es hoy. Y a hoy de la noche. Sí. La esperamos, ¿eh? La esperamos. Vamos arriba, a los departamentos de arriba. Vamos a los departamentos de arriba. Hoy. Gran. ¿Con C o con S? Con C, Simona. Con C, Simona. No te enojes. No te enojes. No. No. De tarde. ¿Dónde? Ah, Laurencio. No vino nadie. ¿Y los demás? ¿Qué pasa? Nadie nos quiere. Nunca fue fácil. Pero creo en tus ojos. Che, está buenísima la fiesta, ¿eh? Eh, che, no se desanimen, chicas. Bueno, ¿qué hora es? Ah, no, no va, no va. No, que la gente se acuesta temprano. No aguanta hasta tan tarde. Eso es lo que pasa. Laurencio, anda. Si querés, anda. Ya cumpliste. ¿A dónde voy a ir? ¿Qué cumplí? Pero yo estoy con ustedes, che. Somos del mismo palo, ¿no? De neuropsiquiátrico. Lo que pasa es que la gente no nos acepta. Nos discrimina y hay que aceptarlo. Ese es el tema. Esto les pasa por arrebatadas, ¿eh? ¿Por qué van a querer venir? ¿Por qué van a querer venir a los vecinos a comer con nosotros? Dígame una razón. Dígame. Bueno, ya está. Levantemos todo y vamos. No, 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 no. Esperá, la pizza, déjala. Sí, está buenísima la pizza, no. ¿Por qué? La llevas a la pizza. ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Ahora nos echan seguros, ahora nos echan seguros. Bueno, tranquila, igualmente nos podemos ir en cualquier momento. No nos hagan ningún problema. Ustedes no digan nada. ¿Qué pasa? Yo no. ¿Qué? Pará, Simona, no pasa nada. Disculpen. ¿Llegamos tarde? No, 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 no. Trajimos una torta. Bueno, ¿nos invitan a comer con ustedes? Sí. Sí, claro. Vengan, vengan. Pasen. Acérquense. Ay. Gracias. Que la pase a contigo, hermano. No, 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 no va. Jamón con origa, no, no. No, no va. No me pones jamón con origa, no. No, no va, no va. ¿Viste? Jamón con origa, no. Jamón con origa, no, no, no va, eh. No, no va. ¿Qué la pase a contigo, hermano? ¿Cómo le parece que no ha tocado el libro de Chavar? ¿Qué va? Si se no sabe cantar. ¿Qué tal que es su chiquiera? ¿Qué tal que es su chiquiera? De esas costumbres que hay en mi piedra Pensaba yo de las malferras Que se esconden en la amaneza Y se van metiendo en la viva. No se preguntan, no saben nada De lo que pasa en tu corazón Y son los dueños de la palabra Y dicen tener siempre la razón Que si soy de Santa Marta O si soy de Valle de Upar Que los pantalones cortos Que es muy moderno al cantar Que el pelo largo es pa' niña No saben más qué inventar Y si ahora lo tengo corto Será pa' disimular Soy libre, puedo cantar Pregúntale a Leandro Díaz Soy libre, puedo cantar Pregúntale a Leandro Díaz Pregúntale a Leandro Díaz